Con motivo del mes de la Biblia, la comunidad del Colegio Ejército de Salvación realiza en el Parque Manuel Rodríguez una bibliotón para difundir el mensaje de este libro sagrado con una serie de actividades donde participan alumnos, profesores y directivos del establecimiento. La jornada comenzó a las 10.30 horas con lecturas bíblicas, presentaciones musicales, stands relacionados con la Biblia y mensajes de reflexión cristiana. ¡Gracias!